Por los míos Hago lo que quiero, lo que puedo y lo que debo A ellos nada les va a faltar porque a mí Siempre me enseñaron, no es malo empezar de cero Que todo voy a lograr aquello que me proponga Y el señor me lo disponga donde vaya Me irá bien, puede que no le responda Cuando esté dando la ronda y contando los de cien Nunca nos sobra el dinero, nunca falta nada en casa A los míos agradezco por todo lo que me pasa Mis talentos son las ganas, mucha gente me difama Yo de aquí en Barcelona, puede que en París mañana Me siento bien, todo está bien Estamos bien Todo está bien Me siento bien Todo está bien Estamos bien Todo está bien Y que sigan hablando Lo estamos adorando viejos Estaba por los que quiero Para los que no creyeron Para todas las personas que confiaron desde cero Aún recuerdo aquel día Cuando yo les prometía Que todo esto pasaría Perdón la melancolía Pero me siento bien Todo está bien Todo está bien Estamos bien Todo está bien Me siento bien Todo está bien Estamos bien Todo está bien Por los míos Hago lo que quiero Lo que puedo y lo que debo A ellos nada les va a faltar Porque a mí Siempre me enseñaron No es malo empezar de cero Que todo voy a lograr Aquello que me proponga Y el Señor me lo disponga Donde vaya Me irá bien Puede que no le responda Cuando esté dando la ronda Y contando Los de cien ¡Suscríbete! Gracias por ver el video